La llenó de gasolina y la prendió en candela Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por allá abajo así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy En el video de hoy les traigo un story time Ya que les ha gustado tanto, tanto este espacio de story time decidí pues contarles una historia que marcó mi infancia y mi juventud Mis amores, resulta y acontece que yo me crié en un barrio súper lindo de Miami un lugar súper tranquilo un lugar donde hay mucha tierra un lugar donde las casas son grandes pero el terreno también es grande por eso nosotros tenemos muchos animalitos como ustedes han visto en mi video de las mascotas tenemos pajaritos tenemos tortugas bueno, todos nuestros perritos o sea, peces también un lugar muy grande con un patio hermoso donde también está mi capilla donde yo voy a orar y bueno, todo iba bien cuando yo vivía ahí bueno, todavía actualmente la casa de mi familia sigue estando en el mismo lugar y con la misma gente así mismo como la canción y bueno, nosotros vamos a suponer que yo vivo en la calle A y yo les voy a estar hablando de una casa que está en la calle B es decir que para llegar a esta casa yo solamente tenía que doblar un poquitico y la casa me quedaba justo aquí ay, yo no sé cómo lo voy a meter en el mapa pero bueno o sea, literalmente yo no tenía que cruzar solamente que una calle y por mi barrio casi casi que no pasa nada de carros y en esta casa vivía un matrimonio con sus dos hijos una casa muy linda de una planta con su piscina recuerdo que yo siempre pasaba por ahí y había una canal y yo siempre decía ay, ¿por qué yo no tengo una canal en mi casa? porque en mi casa anterior a esa cuando yo era más chiquitica más chiquita del tamaño así de Marí sí tenía una canal que mi papá me compró pero cuando nos mudamos a esta casa pues nunca instalaron canal y siempre que pasábamos por esa casa yo miraba yo siempre iba atrás en el carro con mi mamá y mi papá y siempre decía ay, ellos tienen una canal y yo quería como que tanto, tanto ir a esa canal me gustaba muchísimo pasar por esa casa porque siempre había muchísimos juguetes en el patio y como les digo el barrio de nosotros es muy, muy tranquilo así que la reja que ellos tenían es de estas rejas normales así como de hierrito que yo podía ver todo lo que pasaba en esa casa porque no había ningún tipo de protección y siempre veía todos los juguetes regados y veía la canal y veía a los niños jugar y yo decía ay, qué rico yo quiero estar ahí porque a mí nunca me dejaron hacer tanto reguero así en el patio donde yo hiciera un reguero tenía que recogerlo y estos niños siempre tenían todo el patio lleno de muñecas y carritos y para mí era como que una fantasía esa casa decía wow, sus padres son los mejores los dejan hacer tanto reguero como niño al fin y bueno ahora viene la parte que no es tan tan bonita bueno resulta que en Estados Unidos hubo una gran crisis económica en como por los yo quiero decir entre el 2002 2006 por ahí hubo una gran crisis económica y este lugar donde yo vivo es un lugar donde viven bastantes profesionales se puede decir que es un lugar de media alta y bueno todos los que vivimos ahí pues sufrimos de alguna manera con todo lo que pasó con la economía de los Estados Unidos en esos años digo nosotros porque yo sé que a mi familia también le golpeó un poco y bueno esta familia que vivía en esta esquina donde todo era tan lindo donde a mí me encantaba pasar por ahí el padre de esta familia en esta crisis económica lo pierde todo no me recuerdo muy bien de los detalles porque como quiere que sea hace mucho tiempo ya y yo era chica o sea pero el padre sé que lo pierde todo yo sé que él era creo que banquero o financista tenía algo que ver con este tipo de cosas y el señor lo pierde todo cuando les digo todo es todo todo lo pierde y en un momento de desesperación el señor llegó a su casa y yo me imagino que por su cabeza pensó bueno yo no voy a poder seguir manteniendo mi familia no voy a poder seguir proveyendo a mis hijos darle la vida que les he dado hasta ahora el señor buscó a los niños entró a la piscina de la casa la llenó de gasolina y le aprendió en candela con él y los niños adentro yo todavía recuerdo el humo que he llegado a mi casa y los bomberos y tanta bulla y fue algo que me marcó tanto tanto mi infancia y mi adolescencia que por meses yo no pasé por esa casa por meses todo el barrio entero quedó tan tan ahumado tan traumado que algo así hubiera pasado y recuerdo que era bomberos y bomberos y bomberos y bomberos y bomberos y bomberos y policía y ese humo infernal que nunca se apagaba o sea el señor y los niños mueren mueren y queda esta señora su esposa la mamá de estos niños queda sola en esa casa la casa nunca se llega a quemar porque como el señor prendió candela en este agujero solo cogió candela como toda la parte de atrás mis amores y por años por años y años bueno yo me casé bueno fui novia de Puchi y me casé y por años mis amores por años la señora nunca nunca limpió la casa todo se quedó como esa tarde fatídica cuando llegamos a pasar después de los meses de haber pasado el accidente yo podía ver los jugueticos quemados las muñecas sin ojo la canada la piscina quemada ¿te acuerdas Puchi? todo quemado la señora vivió ahí por años por años con todo igualito igualito al día que el señor cometió esa locura la canal completamente tiznada tiznada de negro las plantas eran altas o sea ella se convirtió en la señora como diríamos loca del barrio yo pasaba por esa calle tan rápido siempre me presignaba porque fue un shock tan grande tan grande en todo el barrio que nunca hicimos una misa nunca nunca nos pusimos adelante de la casa a orar nunca llevamos ni nada ni una flor ahí todos quisimos como que bloquear que eso no había pasado porque fue tan doloroso tan doloroso que algo así pasara en nuestro barrio y por ahí cada vez que pasaba era rápido 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 no quería no quería pasar por ahí porque me dolía tanto y cuando ya me llené de fuerza y empecé a pasar y pasaba con Puchi por ejemplo trataba de recordar y recordarme cómo fue la última vez que yo vi ese lugar y cómo todo Camilovers todo estaba igual el mismo sitio la casita de la niña de jugar todo pero imagínense ahora todo destruido y quemado las plantas crecían por todos lados en esa casa y hasta que bueno a la señora se la llevaron de la casa porque no era una casa habitable obviamente nunca llegamos a entrar obvio tampoco pero la señora se fue de esa casa y destruyeron la casa destruyeron todo todo toda la casa y quedó un lote libre y el lote lo pusieron a vender hasta el día de hoy mis amores el lote ya lleva como yo diría que unos tres años vendiéndose y todavía no se ha podido vender porque hasta las personas que viven alrededor de esa casa dicen que pueden escuchar cosas con todo y que destruyeron la casa con todo que demolieron y limpiaron ese terreno dicen que todavía se pueden oír voces gritos a mí nunca nunca me ha gustado pasar por ahí pero obviamente tengo que pasar por ahí muchas veces pero yo también cuando paso les puedo decir que yo siento algo siento no sé si es una tristeza pero siempre se los digo a Pushi no me gusta no me gusta pasar por aquí pero hasta el día de hoy Camilo nadie se ha podido mudar a esa tierra no me gusta que no me gusta no me gusta se